A menos de 24 horas de que sean procesados, Donald Trump y su asistente personal, Will Nota, también acusado por los delitos que se le imputan al expresidente, llegaron a Miami en medio de la expectativa nacional. Grupos de simpatizantes se hacen eco de su retórica de persecución política. Esto que están haciendo es una cacería de brujas que quieren sacar al presidente de la línea política. El fin de semana, Trump siguió alimentando la narrativa de victimización. La ridícula e infundada acusación contra mí por parte del Departamento Armado de Injusticia de la administración Biden quedará como uno de los abusos de poder más horribles en la historia de nuestro país. Aliados del expresidente describieron la acusación como un acto de guerra. Es una guerra contra Trump, una guerra contra el partido republicano y una guerra contra la república. La excandidata a la gobernación de Arizona, Carrie Lake, fue más lejos y utilizando una retórica peligrosa convocó a la violencia. Si quieren tocar al presidente Trump, tendrán que pasar sobre mí y sobre 75 millones de estadounidenses como yo. Y les diré que la mayoría de nosotros somos miembros de la NRA. En alusión a la Asociación Nacional del Rifle, el propio Donald Trump, utilizando su red Truth Social, convocó a sus seguidores a una manifestación frente a la corte el día de su procesamiento. Los veo en Miami el martes, dijo Trump. Los candidatos a la nominación presidencial del partido republicano pretenden capitalizar la narrativa de persecución política en contra de las instituciones del gobierno. Conmigo, en el día uno, tendrán un nuevo director del FBI. Limpiaré el Departamento de Justicia de arriba a abajo. Terminaremos con años de politización del Departamento de Justicia y restauraremos la confianza de los estadounidenses en un trato igualitario bajo la ley. Los llamados a la acción y amenazas se han amplificado en las redes sociales. Si estos tendrán o no, el efecto que espera el expresidente de parte de sus seguidores es algo que aún está por verse. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.